Desagradezco a los dioses que pueda haber, por mi alma inconquistable, la amenaza me encuentra y van a encontrarme, sin temor, no importa que tan fuerte sea la reja, soy el capitán de mi alma. Hoy quiero confesarles leales amigos que, aunque el tiempo pase y despedace mentes yo no cambiaré, al menos eso trataré, al menos dejaré mi sudor con honor por donde quiera que esté, sé que en alguien confiaré, luego alguien me fallará, y solo confé, sé que nada cambiará, por eso hoy no me confieso en una iglesia frente a un cura, prefiero confesarme ante mi audiencia y mi cultura, mi escritura, hoy día procura hablarles de ejemplos de vida y mostrarles que si se quiere hay una salida, que cada herida sana, pero no se olvida, y emana una lección, un drama según se decida, la movida no es cambiarse, la movida es conocerse, valorarse, respetarse y rebelarse, y no andarse como una imagen fotocopiada, que critica al resto, pero por el resto no hace nada, la embajada de mi alma le dio vista a esta canción, pa' brindarle un arma a todo el que precisa inspiración, la misión, revolución de pensamiento propio, porque es obvio que tanto plagio no merece acopio, entrando, los que desean no volverme a ver, van a tener que meterse, el ego en el derrier, porque al ver falsos raperos que pelean por jerarquía, yo saco el lapicero y les disparo a sangre fría, Amigos les confieso que del progreso, yo vivo preso, y lo que pienso así sea denso, aquí lo expreso, por eso me he ganado algunos críticos, y tipos cínicos, los típicos ciclotímicos, que de frente suelen adular, y que fuertes son para juzgar, pa' señalar y difamar, obviamente a tu espalda es la esencia y la sucia, que tiene pa' brillar la gente de conciencia sucia, confieso, que también me he equivocado, que he sentido y dolido, otro herido y leyes he violado, he fallado sin sentido como todos, pensando deprimido, he comprendido, algo aprendí de todos modos, a veces solo quisiera escapar del mundo, y deambular medida a fundo, y como cualquier vagabundo, palpar la paz, de un primero de enero, y no marchar al compás, que me impone el rey dinero, yo me autosupero, leyendo libros, meditando, oyendo ritmo, freestyleando, haciendo estilos y probando, viajando, conociendo gente diferente, y conservando los principios que yo he respetado siempre, en mi mente siempre flow shows, métrica y lírica, crítica verídica, auténtica y explícita, no mímica, eso se lo dejo a algunos pobres, de mente, de espíritu y de pensamientos nobles. Bueno, empecé a escupir veleno, oh fuck my mate, this is that, flying flow y mi terreno, cada palabra me libera y me condena, oh fuck my mate, this is that, es mal parche porque ya nada nos frena.